Camina, pueblo de Dios Nueva alianza, en la nueva creación Sábado después de ceniza El Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo del 27 al 32 En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos Y le dijo, sígueme Él dejándolo todo se levantó y lo siguió Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Antiguo Testamento Dios exige que Israel sea un pueblo santo Muchos entendían que para ser santo había que despreciar a los pecadores y mantenerse alejado de ellos Por eso los judíos piadosos no comían en la misma mesa con pecadores Con cobradores de impuestos como Leví Ni con extranjeros, porque para los hombres del siglo I Comer y beber con otras personas Crea lazos de amistad y hasta de parentesco Con hecho y palabra Jesús muestra que su misión No es la de rechazar a los pecadores Sino la de llamarlos a la penitencia E introducirlos en su familia Aquí Mateo no lo duda en seguir a Jesús Lo deja todo, se levanta y lo sigue El voto de confianza que le ha dado Jesús no ha sido desperdiciado Mateo será no solo apóstol, sino uno de los evangelistas Con su libro que leemos tantas veces Ha anunciado la buena nueva de Jesús a generaciones y generaciones Mientras Jesús va perdiendo puntos con el judaísmo oficial Por sus palabras y acciones que realiza Va ganando sin embargo en la tarea De instauración del reinado de Dios Estos pariseos se portan exactamente igual que el hermano mayor Del hijo pródigo Que protestaba porque su padre le había perdonado tan fácilmente La lección de Jesús es clara Él dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores Para que se conviertan No necesitan médicos los sanos, sino a los enfermos En la iglesia del tiempo apostólico Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablas, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Presentó un grave problema Cuando los primeros cristianos de origen judío Debieron sentarse a la mesa Para participar en la Eucaristía Con discípulos de Jesús venidos del paganismo Las afirmaciones de Jesús acerca de que su padre Lo envía a sanar a los enfermos Y a llamar a los pecadores Es la misma respuesta que la comunidad se daba Para vivir los dones del Señor en comunión Y como fuente de comunión Siguiendo el ejemplo de Jesús Que comen en casa del publicano Y le llama a ser apóstol Hoy nos podemos preguntar Cuál es nuestra actitud para con los demás La de Jesús que cree en Mateo Aunque tenga el oficio que tiene O la de los fariseos Que satisfechos de sí mismos Juzgan y condenan duramente a los demás Y no quieren mezclarse con los pecadores Somos de los que catalogan a las personas En buenos y malas Ayudamos a rehabilitarse a los que han caído O nos mostramos intransigentes Guardamos nuestra buena cara Solo para con los simpáticos Los que no nos crean problemas Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones